Esto es lo que se llama un merengue, te ericao Cuéntenselo Si la encuentran por ahí, díganle que estoy muy bien Si la encuentran por ahí, díganle que estoy muy bien Se burló de mi cariño, se burló de mi querer Se burló de mi cariño, se burló de mi querer Cuando más sola quería, por otro me abandonó Cuando más sola quería, por otro me abandonó Me dejó solito y triste ahora que me abrió Me dejó solito y triste ahora que me abrió Si la encuentran por ahí, díganle que soy feliz Si la encuentran por ahí, díganle que soy feliz Que nunca, nunca se entere que soy un borracho infeliz Que nunca, nunca se entere que soy un borracho infeliz Ahora sí que voy a beber, me van a llevar a mi casa en una camilla Este ericao, con los ojos, mirao Cantinero de monstruo trago Cantinero de monstruo trago, que yo quiero olvidar mis penas Cantinero de monstruo trago, que yo quiero olvidar mis penas Ay, ella me dice que soy muy malo Yo me la paso de palo en palo como los gatos Cantinero de monstruo trago, que yo quiero olvidar mis penas Cantinero de monstruo trago, que yo quiero olvidar mis penas Hoy mis amigos se rían de mí porque estoy borracho y no soy feliz, ella me lo dijo a mí Candinero de monstruo trago que yo quiero olvidar mis penas Candinero de monstruo trago que yo quiero olvidar mis penas Hoy voy a contarle un toquito de mi enredo, cuando voy para el trabajo me preguntan que si bebo Eso no está malo, eso es lo más bueno, el doctor me dijo que si no bebo me enfermo Ah, para el trabajo, que si no bebo me enfermo Me duele la cabeza y me quiero ir a acostar, pero abuela me levanta y me lleva a trabajar Eso no me gusta que me lleve a trabajar, me tiene cervecita y ni me puedo levantar Ah, cerveza, se sube a la cabeza Candinero de monstruo trago que yo quiero olvidar mis penas Candinero de monstruo trago que yo quiero olvidar mis penas Ella me dice que soy muy malo, yo me la paso de palo en palo Cantinero de monstruo trago que yo quiero olvidar mis penas Hoy la caneca es mi mujer, porque ya ella no me quiere ver Cantinero de monstruo trago que yo quiero olvidar mis penas Candinero de monstruo trago que yo quiero olvidar mis penas Un palito, un palito, un traguito, un traguito, un traguito, un palo Me caigo, un palito, un palito, un palito, un palito, un palito Ay mamá, ay mamá, apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz, apagala, 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 aprende, prente, prende, un hielito, un hielito, un hielito, un hielito, cantinero, cantinero, masacote gorda. Yo soy Esteban y la patrulla quince, con fuerza ¿Qué es lo que está pasando? 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 Gracias.